Hola mi gente linda de youtube, yo soy Yunita Kache y estamos acá con la Bajasunni y en el día de hoy lo que le vamos a hacer, vamos a hacerle algo sencillito, lo que vamos a arreglarle vamos a arreglarle su gato que ya hace un tiempo se me había partido la patria que es la que hace que ella se pueda estar parada como quien dice y no la encontraba, no la encontraba y le tenía que apoyar la moto por todos lados y había veces que no podía apoyarla a ningún lado y está, así que lo que vamos a hacer hoy vamos a sacar el gato o la pata, no se como le llaman ustedes y vamos a pegarle una soldada o una punteada, vamos a ver como lo vamos a arreglar acá, así que vamos a ello mi gente bueno mi gente para empezar vamos a sacar este resorte que es lo que hace que la pata vuelva y cuando nosotros la queremos sacar mantenga su presión así que vamos con la pinza y vamos a ponerla en la posición de descanso que es la que no está haciendo presión y vamos a sacarla hay que hacer fuerza para bueno voy a poner pausa mi gente y ya volvemos bueno mi gente de acá le pudimos aflojar, le tuvimos que abrir un poco la boquita acá porque estaba muy aprisionado de ahí y eso hacía que no saliera la... vieron como está ahí entonces eso impide que salga el resorte pero ya lo sacamos de acá arriba así que no va a haber problema así que ahora vamos a buscar las llaves y vamos a sacar el eje de acá que es el que es aquí el gato vamos a ello mi gente bueno mi gente acá estamos sacando el eje que yo pensé que yo pensé que era el eje del gato pero no es el eje del motor entero conecta el chasis con el motor así que vamos a sacar el gato bueno acá está el dólar y ahí es donde se partió entonces esto es lo que vamos a hacer con la soldadora a ver si podemos unir por lo menos para que aguante un poco más creo que por ahí así que vamos a ello mi gente vamos a prender esa soldadora vamos a limpiar un poco el área esta que está que es donde es la que vamos a soldar mejor dicho si el video les gustó denle like suscríbanse para que cae estamos más entonces compartí esto para que llegue todo el mundo y nada mi gente gracias gracias por esto del otro lado así que vamos a ver como queda eso bueno mi gente ahí lo terminamos como pueden ver corté una tuerquita que tenía ahí se la puse ahí en la parte de atrás donde él hace la fuerza porque para cuando él haga esta polla así la fuerza que haga para atrás no haga que se vuelva a partir y recuerden también mi gente que está mostito no es para entregar ni es para arreglarse a ningún cliente sino que es del canal y que tal que cada vez que le pasa algo le hacemos le metemos un poco de mano para inventar un poco suelazo o sea que si vos tenés un problema y tal no tenés otra solución tal se lo puedes hacer pero si le puedes cambiársela al gato mucho mejor porque esto es una reparación que el tiempo que dure va a ser indeterminado va a durar el tiempo que el material no se fatigue ni nada así que nada gente lo que vamos a hacer ahora yo en mi caso le voy a poner un poquito de pintura blanca para que no se oxide si tiene un fondo le pueden poner un fondo antióxido y después lo pintan pero yo como ya les decía estamos acá para inventar con la sunning vamos a dejarla por ahí así que vamos a pintarle a esa partecita y vamos a ver como queda instalado mi gente así que vamos a ello bueno mi gente como pueden ver ya colocamos toda la cuestión ya reparamos la pata ahora vamos a probarla a ver si si cumple su función y si no se parte ni nada aunque esto no lo vamos a ver solo con ahora esto se va a ver con el tiempo así que nada mi gente mi disculpa a todos aquellos soldadores profesionales que seguro van a ver este video van a decir que chanchada hizo este pibe pero yo estoy en proceso de aprendizaje mi gente la soldadura todavía no es lo mío estoy practicando siempre en cositas sencillas por eso los trabajo mucho la trabajo de soldadura que tengo que hacerlo llevo con gente que realmente sabe y nada practicando mi gente así que vamos a ello apoyamos y hacemos la fuerza para atrás y como pueden ver ahí quedó como pueden ver la fuerza que yo les digo que hace para atrás es la que hace que se parta porque en si más que nada por el uso por el tiempo y los años y las veces que se que se pusieron el pie y yo calculo que con ese arreglo que le hicimos va a durar bastante y no va a sufrir tanto cada vez que le pongamos el gato así que nada mi gente espero que les haya gustado fue más o menos rápido este video y nada estamos activos desde la base de control yo soy Yonita KH y esto ha sido todo por hoy muchas gracias